En mayo, FM100 cumplió 25 años de hacer lo que más le gusta, comunicarse todos los días con los oyentes. 25 años de la radio que comenzó con pequeños recursos, pero grandes sueños. Sueños de un hombre y un montón de chicos que acompañaron el inicio de este camino. Gabriel Di Nicola, junto a su familia, amigos de la familia y amigos de amigos, forjaron los destinos de ser la radio vigente, de ser la radio amiga, de ser la radio de todos. Demostrando día a día constancia, permanencia, confianza, tesón, creatividad y sumando mucha tecnología para destacar el trabajo de tantas personas que pasaron por los estudios de la radio. Esa fue la premisa de Gabriel, que siempre abrió sus puertas a todo aquel entusiasta que quería entrar en el fascinante mundo de la radio. El 14 de mayo pasado, la radio festejó sus 25 años ininterrumpidos. Hoy, agradecemos a todas aquellas personas que fueron, son y serán parte de la gran familia de la CIEM. Seguramente, el futuro vislumbra una mejor radio para todos. Pero la calidez y la cercanía con los oyentes seguirán siendo parte de aquel primer sueño. Este 2016, la radio celebra los 25 años ininterrumpidos de trabajo y permanencia. Felicidades, LRM 379. Felicidades, Gabriel Di Nicola y toda su familia. Felicidades a la CIEM.